Cada día más, sentir sus colores vibrar Las gozas del fútbol es tu cita en el dial Vos ganes o pierda y estás Esas voces que elegiste de otra forma te hacen ver Son un nexo de emociones entre la radio y tu ser Cuánto tiempo te ha pasado desde la primera vez Son ya parte de tu vida y nunca te vas a perder Las gozas del fútbol cada día más Sentir sus colores vibrar Las gozas del fútbol es tu cita en el dial Vos ganes o pierda y estás Las gozas del fútbol Las gozas del fútbol Las gozas del fútbol Las gozas del fútbol Despertará la mañana con un solo palpitar Los latidos se aceleran, ya te hacen emocionar Y te vas para la cancha una y mil veces más Para que cuando termine solo quieras escuchar Las gozas del fútbol Esas voces que elegiste de otra forma te hacen ver Son un nexo de emociones entre la radio y tu ser Cuánto tiempo te ha pasado desde la primera vez Son ya parte de tu vida y nunca te vas a perder Las gozas del fútbol Las gozas del fútbol Las gozas del fútbol Las gozas del fútbol Cada día más, sentís tus colores, mi amor Las voces del fútbol, resucitan el vial Vos ganes, obvierta y el sal Las voces del fútbol Las voces del fútbol Las voces del fútbol Las voces del fútbol Despertará la mañana con un solo palpitar Los látidos se aceleran, ya te hacen emocionar Y te vas para la cancha una y mil veces más Para que cuando termine solo quieras escuchar Las voces del fútbol Hola, 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 qué tal, qué gusto de saludarlos, bienvenidos al programa número 140 De las voces del fútbol televisión a través de la pantalla de Canal 5 desde Trimax Media Aquí estamos con todo el equipo, hoy la verdad no nos alcanza la hora, pero ni ahí para hablar todas las cosas que queremos hablar Perdió Peñarol, empató Liverpool Peñarol, único equipo uruguayo que debutó con derrota a nivel internacional Empató Racing, empató Liverpool, ganó Danubio, ganó Nacional Bueno, perdió Peñarol esta noche frente a Rosario Central en Arroyito por un tanto contra cero Me estaban mostrando el tema, la verdad que sinceramente hay que ser corajudo para venir con esto a trabajar La verdad, esto es amor al periodismo, esto es amar realmente el periodismo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te lo sabes? ¿Qué pasó? Sí, pero los otros cuatro no sabés cómo quedaron ¿Qué hablo con la cara así? Los otros tres meses, no, no, los otros cuatro, los otros cuatro me siguieron como cuatro cuadras Y al final... Te caíste Me caí Y te hiciste eso Exactamente, me terminé Un abrazo grande para toda la gente del Británico que ayer me operé ahí un tendón de los dedos Y la verdad que me trataron espectacular Y hay muchos ahí que nos miran y que seguramente nos deben estar mirando en este momento Así que para el doctor Grieco y para toda la gente ahí del Británico El agradecimiento por lo bien que me trataron Bueno, Liverpool empató, terminó con 10 jugadores, se expulsaron a Enzo Martínez Y sacó un empate y iba perdiendo por un a cero Este es un muy buen resultado para Nacional Que ayer ganó, pero que este empate de Liverpool también le viene de perillas a Nacional En el afán de Nacional de ir al Campeonato del Mundo del próximo año Ya estaremos hablando de Nacional y la muy buena victoria de anoche frente a Libertad de Paraguay Lo de Peñarol hoy, que terminó feo, terminó con una agresión terrible en la cara de Maxi Oliveira Le quisieron pegar al presidente de Peñarol que aparentemente estaba en la tribuna La verdad que terminó feo el asunto En lo estrictamente futbolístico Bueno, Peñarol ha logrado romper un récord Porque llegó a 8 derrotas consecutivas Jugando de visitante en el marco de Copa Libertadores de América 8 derrotas consecutivas para Peñarol Que hoy para mí no mereció perder Un primer tiempo parejo Pero esto no es una cuestión de merecimientos Aquí no hay una tabla de merecimientos Aquí hay que meter la pelotita en el arco de enfrente Y que no te la metan a vos O en todo caso, si te meten un gol, tener que marcar dos o tres goles Es bien fácil, bien sencillo No tiene ninguna cuestión aritmética complicada esta cuestión Le terminan ganando a Peñarol De la forma en que históricamente han ganado muchas veces los equipos uruguayos Con una pelota aérea Entran los dos centrales Uno de ellos uruguayo, Facundo Mayo Que había jugado precisamente en Defensor Sporting Cabecea la pelota, pega en el travesaño No contrarresta a Peñarol No sale el arquero Y después en el rebote la toma Quintana Que fue el mejor jugador por destrozo Del equipo de Rosario Central Y termina haciendo una pirueta Una media chilena, una pirueta Para terminar metiendo la pelota dentro del arco Cuando había tres jugadores de Peñarol Que lo estaban prácticamente rodeando Bueno, con ese gol marcado cuando expiraba el primer tiempo Rosario Central Se termina llevando una victoria muy pero muy importante Porque goleó Atlético Mineiro en Caracas Frente al Caracas 4 a 1 Terminó el partido Y la verdad que sinceramente se floreó Demostrando claramente que es el gran favorito del grupo Y que en el segundo lugar lo van a pelear Entre Rosario Central y Peñarol Hoy pegó primero Rosario Central En el segundo tiempo Peñarol tuvo chances La verdad que Leo Fernández Flaquísimo partido Tercer partido consecutivo que Leo Fernández No aparece en la dimensión que había aparecido En el comienzo del campeonato uruguayo Metió una bocha muy buena para Silvera Que extrañó mucho a Sequeira Peñarol no tiene sustituto para Sequeira No es que el que no juega termina siendo el mejor Peñarol no tiene un jugador de esas características Para marcar, para defender la pelota aérea Para cabecear en el área de enfrente Para aprovechar los espacios que deja Maxi y Silvera Bueno, hoy le metió una buena bocha a Leo Fernández Que fue la única que metió en todo el partido Hizo un sombrero frente a la salida del arquero Y cuando la pelota entraba ¿Quién apareció? Quintana Que salvó dos goles de Peñarol Quintana Y Mayo que bajó una pelota en el área Y a punto estuvo de ser gol para Rosario Central La verdad que en el segundo tiempo Peñarol los últimos 20 minutos Prácticamente lo metió en la última zona Central terminó jugando con 5 defensores Arriba, bueno, en el calentamiento Se lesionó hoy a Bel Hernández Iba a ser titular en este equipo Y se lesionó La verdad que el que entró por él jugó muy mal Muy mal Después el colombiano muy mal Arriba muy mal todos prácticamente En la mitad de la cancha bancó Gómez Que marcó a todo el mundo O'Connor también anulado Y después bancaron los dos centrales Que los dos centrales fueron los que le dieron la victoria Bueno, bienvenido Pillo Un gusto en saludarlo Supongo que satisfecho Porque el equipo termina empatando Y termina jugando con 10 jugadores Le quiero decir a la gente que Si en el programa 140 Me iban a decir hace un tiempo atrás Que usted y yo íbamos a gritar como gritamos juntos El gol de Liverpool Tal cual Tal cual La verdad sinceramente yo iba a decir No, no lo puedo creer Y sin embargo fue así Quiero que la gente sepa Porque somos Yo de Liverpool Y Julio, hincha de los equipos uruguayos Que nos dimos un gran abrazo Y festejamos el gol de Liverpool Casi me opera de nuevo Si, yo traté de no tocarle la mano Pero con la efervescencia que tenía Trató, pero con la efervescencia fue Bueno, Luciano Rodríguez otra vez Hay que hablar Y después lo otro Golazo Golazo Estamos ya formando el próximo La próxima yo diría Venta grande de Liverpool que va a tener Y Liverpool se caracteriza por vender laterales Acordate que Iben Amaro Es una cuestión de Este año El próximo O tal vez el otro Va a ser una cifra importantísima De la venta de Liverpool Gran partido de Liverpool hoy Dentro de las limitaciones que tiene Totalmente Porque Independiente de Valle fue más En el primer tiempo Tuvo tres claras situaciones Más allá del gol que hizo Debió ganar el partido No lo hizo Liverpool aprovechó Se tiró libre Convirtió Después quedamos con Diego Nos cerramos en el fondo Y sacamos un merecidísimo empate Con un equipo Y plantel Que es muy poco Con relación A los que nos tocó Dentro del grupo De la Copa Libertadores Bueno, bienvenido Alberto ¿Cómo andas Julio? Buenas noches Con sensaciones y emociones encontradas Lo que pasó ayer con Nacional Me pareció fantástico Y la verdad Felicito a toda la gente de Nacional Pero ya lo vamos a analizar Pero muy ofuscado Enojado Con la Colmebol O sea Lo que le hizo la Colmebol Se sabe que Peñarol No está en la línea De la Colmebol La otra vez Se sacaron hace poquito fotos El propio Nacho Rubio Con Alejandro Domínguez Que a Peñarol Que a Peñarol lo coloquen En la tribuna Abajo de la tribuna Que le tiren todos los vallados Que le tiren todas las piedras Que orinen para abajo Que tiren botellas Todo eso Eso no se le hace a Peñarol Y lo que pasó posterior a eso En los vestuarios Pasó de todo Hablé con el presidente de Peñarol Que el presidente de Peñarol Estaba zafado En un momento determinado Me lo dijo él tranquilamente Me dijo Vayamos apuntando Y cuando la tengamos La ponemos En pantalla La herida De Maxi Olivera En la cara Que es terrible Claro Esa me la mandó Rubio Ahí justamente Estaba con él en el sanatorio Justamente Mirá lo que es eso Mirá lo que es esto Pero Julio A ver si es por un centímetro Le sacan el ojo al muchacho Totalmente No seas malo Es por un centímetro Porque la gente ahora se ríe Y dice No, un raspón No, no Un raspón no Si eso te cae en el ojo La piedra Que la piedra también la tenemos ahí Ahí está la piedra Esa es la piedra ¿Me entendés? Esa es la piedra Esa es la piedra Esa es una foto Que mandó el presidente Peñarol Para las voces del fútbol En forma directa Allí de sanatorio Pero todo esto Todo esto es parte El presidente Peñarol Estaba zafado Se cruzó con el presidente De Rosario Central Y le dijo Mirá que vos también Tenés que ir allá Es una amenaza No sé qué Y en el vestuario Casi se agarran Hay que decir la verdad Casi se agarran Porque Rubio le dijo eso Mirá que tenés que ir allá Es lógico Yo lo que pido por favor Acá en Uruguay Que se tranquilice todo el mundo Acá puede pasar Viene la gente de Rosario Y puede pasar Ojalá que no pase nada Todo lo que ha pasado Ya la gente de Rosario Hay que decirlo claramente Mirá esa imagen Julio Mirá la imagen esa Mirá lo que sé O sea Allá estaba ya No, no Terrible Bastante curado Yo hablé con el presidente No, no Terrible Mirá lo que es eso Terrible Pero lo que dijiste vos Estos por un par de centímetros No le sacaron el ojo Hay cosas que no pueden pasar Yo sé que lo que estaban abajo En la tribuna de Peñarol No era bebé de pecho Mirá que sé que Son los hinchas y todo eso Acá los de Central Vinieron Hay que decirlo claramente Acá los de Central Vinieron y coparon La novena Coparon la novena En el Centenario Que es precisamente La comisaría que está En el Estadio Centenario No solamente hicieron cualquier cosa Sino que coparon la novena Pero este tipo de cosas Yo te La verdad La Colmebol La verdad Es parte de la venganza Me parece a mí Que tiene contra Peñarol A Peñarol Sí, lo de hoy Lo de hoy es inadmisible Ah, lo de Peñarol No se da en ningún estadio Lo de hoy no se da En ningún estadio del mundo No seas malo Que vos pongas al visitante Abajo Y pongas a los locales arriba Ni abajo ni arriba Tenían que estar separados totalmente Ni abajo ni arriba Tenían que estar separados Del punto de vista deportivo Me decepcionó totalmente Peñarol O sea, salió del ámbito local Que venía arrasando supuestamente Sale al ámbito local Y pierde Es el único uruguayo Que pierde a nivel internacional Es el único uruguayo Que pierde a nivel internacional Ante un equipo Rosario Central Que es un desastre Es un desastre Y ese arquero Hoy no tocó una pelota al arquero No tuvo que atajar una pelota al arquero Los agueros No pasó nada Peñarol perdió Contra un equipo No, no, los agueros salvaron a Rosario Central No, ya sé Yo lo entiendo Salvaron Salvaron ese gol Pero Peñarol no lo ofendió No, no, salvaron dos goles Pero Peñarol no lo ofendió prácticamente Que tuvo tres situaciones El arquero no atajó una Decime cuál atajó el arquero No, no Entonces Me decepcionó totalmente Peñarol Frente a un equipo No, aparte le terminan ganando a Peñarol De la forma en la cual los uruguayos Hemos ganado muchísimos partidos Con el centro A este Peñarol El juego agrio Es un gran problema que tiene El arquero no salió El arquero es muy correcto Yo sé que tenés que ir con los demás Mal conformado el equipo de Peñarol Pésimamente conformado por el técnico Los once que arrancaron Gastón Ramírez no estaba para jugar Gastón Ramírez no estaba para jugar Y lo puso en la mitad de la cancha ¿Viste que hoy hablamos en la radio? Lo puso en la mitad de la cancha Lo puso en la mitad de la cancha No lo puso en la izquierda Puso casi una línea de tres también a Daria Por el sector izquierdo Pero Daria venía jugando bárbaro Por el sector derecho Claro Tipo un doble 5 Me decepcionó lo de Peñarol Salió a la Sequeira Por favor Volvé Sequeira Volvé Sequeira Te extrañan como loco Peñarol te extraña como loco Peñarol no tiene gol No tiene efectividad Y Sebastián Bueno ya Está agarrado Lo tengo claro Pero en el caso de Leo Fernández Solo un pase todo el partido Hace tres partidos que no hace nada La verdad que Me decepcionó Giannoli terminó siendo el 9 de Peñarol Los últimos 10 minutos Lo último Julio Lo último que te digo Eso que pasó que dice en el final El Babi para adentro Giannoli para adentro Faltaba que entraba Diego Aguirre a la cancha No seas malo Desordenado Peñarol totalmente A la desesperada Levanta en el centro Y ojalá que haya un rebote De cualquier manera Hay que decirlo claramente Por lo menos de lo que yo vi Central no fue más que Peñarol Ganó el partido Que era lo que tenía que hacer O sea lo que tenía que hacer A nivel internacional Es ganar Y contra un rival directo Ganar el partido Lo terminó ganando De la vieja guardia Te hacen el gol Y te lo defienden A cara de perro Y fue lo que hizo Metieron 5 defensores Aparte Los mejores 3 jugadores De Rosario Central Fueron los 2 centrales Facundo Mayo Y Quintana Quintana el mejor Por destrozo Y después Gómez En la mitad de la cancha Que raspaba Como un volante De los de antes Un número 5 De los de antes Después los de arriba Todos Incluido el colombiano Todos Un fiasco Todos Bienvenido Daniel Bueno muchas gracias De todas maneras Voy a dar una visión optimista Viendo a Libertad ayer Y hoy a Central Para mi los dos cuadros Uruguayos van a clasificar Porque Central es muy malo Ciertamente El segundo tiempo Peñarol Ofensivamente Sin fútbol Sin fútbol Peñarol Desorganizado Se lo llevó por delante Pudo haber empatado El partido Para mi se equivoca El técnico Si va a poner a Janol Y Babi Para cabecear No saque a Maxi Silvera Que saque uno del fondo Si no atacaba Allá Central Si no pasaba Casi en medio de la cancha La verdad que creo Que se equivocó Y ayer lo de Libertad Ayer si tomé conciencia Voy a coincidir ahora Con Fletcher Fletcher fue el único Que adelantó el tema Fletcher fue el único Que adelantó el tema No eso si del partido Pero más allá del partido Porque el objetivo Nacional es el mundial De clubes Que son 20 millones De dólares Y mucha gloria Y mucha fama Después de ver a Libertad Creo que Nacional Va a clasificar Y va a hacer punto Y no me da pena Que usted esté así Igual le voy a decir Al señor Báez Desde acá Le mando mis felicitaciones Porque más allá De que el señor Ríos Que se dedica A matar ídolos Pero también a otros Sobre todo Que son extranjeros No pudo con usted Báez Es el mejor defensa Que tiene El más parejo De la defensa Que tiene Nacional Y ayer mostró Una jerarquía Usted y Galeano Impresionante Muy bien su actuación No me gustó Que después Se levantan la camiseta Y dijeron Pará por Río Yo vi mal el partido O Nacional Lo atacó por izquierda En el primer tiempo Porque el técnico Nacional Los dos goles Los dio Báez No sé si entenderás Pero pará Pará por un puntito Pará no te pongas nervioso No te preocupes No te enferborices No eso no El primer tiempo A ver Los tres del podio Son por destrozo Galeano Ponelo en el lugar Que no quieras Galeano Mauricio Pereira Que estaba esperando El partido Que diputó En la jornada de ayer La verdad que jugó A los Chaplin De galera Y bastón Jugó notablemente Y el otro Lozano Lozano Que era un jugador Que usted no lo quería A Lozano Porque decía Que era para marcar Y no era un jugador Que tenía proyección ofensiva Bueno A ver La tuvo o no la tuvo Y una cosa La dupla Entre Lozano Y Galeano Es espectacular No sucede eso Con Báez Porque no tiene Quien lo ayude Le pasó a Anthony También lo mismo En la marca Ayer le gustó a Anthony Jugó bien Pero perdón Romero Romero jugó muy bien Romero jugó muy bien Romero es titular Termina salvando un gol Que hubiese sido una infamia Que el partido termina 2 a 1 Termina salvando un gol Sobre el final del partido Cuando Recoa Que la verdad Que lo planteó muy bien Al partido Nacional Lo aplanó A este equipo Un equipo muy lento Con jugadores cansinos No hizo una sola transición A los 40 minutos Del primer tiempo Un golpe de cabeza De Santa Cruz Bajó una pelota Para Melgarejo Que le pegó Contra el clavo Eso fue lo único Que hizo en el primer tiempo Este equipo de libertad Después con todos los cambios Que hizo el chino Recoa Que yo no sé Por qué hizo tantos cambios Se le fue la mano Se le fue la mano Con los cambios Nacional perdió concentración Y ahí le llegó Por derecha y por izquierda Dos o tres veces El equipo de libertad Que si no saca la pelota Romero Sobre el palo derecho Terminaba 2 a 1 Yo creo que dio por ganado El partido Y quiso reservar jugadores Para el partido Con Cerro Largo Esa es una realidad El día que Claro Cada uno ve el fútbol A su manera Esta forma de jugar Nacional Con doble punta Necesita que Picotón González juegue Por la izquierda Para tener 4-4-2 Con dos llegadas Galeano es Espectacular Un mandalo a Anthony De lateral Y ponelo a Baez De volante Bueno esa es otra Posibilidad también Que te la llevo A mi me gusta Picotón González Porque juega abierto Lleva No lo he visto hacer mucho González Yo lo vi Y si ha jugado poco En Belvedere jugó muy bien ¿Te dio el criterio Para decir que tiene que ser Digital? Porque entró en Belvedere Un partido que era muy difícil La rompió Y terminó pasando Hace dos meses Si es por eso Leo Fernández Jugó el partido Hizo gole por todos lados Y hace este partido Que no la toca Pero cuando juegue más Te voy a decir Si me equivoqué En la apreciación Lo que lo vi jugar Me gustó Bienvenido señor Flecher El gran triunfador De la jornada Coopera A nivel internacional Sí no pero estoy muy triste Julio La verdad que estoy muy triste Estoy muy triste Porque yo confiaba Que todos los equipos uruguayos Iban a estar a la altura De la circunstancia A nivel internacional Y me sorprendo Y me sorprendo con que Peñarol La verdad que No sorprendernos Porque viene hace mucho tiempo así Pero la verdad que no Una lástima que Peñarol No haya logrado la victoria Para completar un poco Lo que era la gran actuación De los uruguayos No se le dio a Peñarol Nunca se le da a Peñarol La verdad Nacional estuvo obviamente A la altura Como en los últimos años Nos tiene acostumbrados a todos Peñarol No estuvo a la altura Como también nos tiene acostumbrados A todos los últimos años Y bueno yo había avisado Ya el martes Después de estar noches en vela Viendo partidos De Rosario Central Y de Libertad de Paraguay Les había avisado Noches en vela Que son unos equipos Que no tienen absolutamente nada Que los dos grandes Iban a ganar Me equivoqué con Peñarol Porque la verdad que confía En que Peñarol iba a ganar Pero Peñarol la verdad Que no puede con su genio Otra vez perdió En copas internacionales Y quiero ver si Peñarol La verdad Pasa octavo de final Porque Peñarol Yo creo que ya tiene Un karma en la copa Que yo la verdad Que lo veo Peñarol tiene como Una maldición Simplemente digo esto Acordate en el 2011 Cuando Peñarol llegó A la final de la copa Libertad de América Con este mismo técnico Arrancó perdiendo 3 a 0 en Argentina Contra Independiente Entonces Peñarol Va a final este año Y en la fase de grupos No, no, no En la fase de grupos Después fue goleado En Quito 5 a 1 Si mal no recuerdo Por ahí anduvo la cuestión Sin embargo termina Peñarol pierde Con ese Independiente Allá y acá La dos veces Perdió Cuando estrena Peñarol la gran bandera Que había hecho Y todo lo demás En el último partido De la fase de grupos Pierden el Senado También había pedido Que quería ver A Leonardo Fernández 5 a 0 También había dicho Hace tiempo Que quería ver A Leo Fernández En los partidos de verdad Y no contra equipos Que no tienen absolutamente Nada en el medio local Llegaron los partidos De verdad Y Leo Fernández La verdad que fue un fiasco Capaz En un par de partidos Es un fenómeno La rompe Y le hace 8 goles A Atlético Mineiro No, pero no hablas el paraguas Seguir con el tema Porque lo están matando No, no, no No hablas el paraguas Porque si no decís Leo Fernández No anda nada Capaz que en los próximos partidos Juega Barro Entonces ahí decís Bueno, la verdad que Ahora levantó Es cierto Hace 3 partidos Se viene muy mal Julio Hace un par de semanas Muchos de ustedes Lo pedían para la selección uruguaya Leonardo Fernández La verdad que son unos irrespetuosos Es un fiasco Leonardo Fernández Hasta ahora es un fiasco Peñarol El señor Fletcher El año pasado Cuando Liverpool tenía Un equipo equipo Y fuimos campeones Le faltó respeto Perdón Nos trató de cagones Hoy que no tenemos nada Estoy esperando El agradecimiento Como hombre que Lleva mucha gente Vinculada a Nacional Por los dos puntos Que le sacamos Independiente de Valle Con el equipo El 2024 Revisar el programa Cuando repasamos Todos los grupos Y preguntamos Para qué estaba cada uno Y yo dije que Liverpool le iba a dar la sorpresa Vos lo diste por muerto A Liverpool Y yo dije que iba a dar la sorpresa Liverpool le sacó Los puntos que tenía Que sacar la Independiente Para que Nacional esté tranquilo Hoy grité el gol Como que me hubiese creado Río lo gritó Como un Liverpool Enseñó usted señor Yo casi choco Casi choco Cuando hice el gol Liverpool ¿Vos gritaste el gol? Alberto Es un equipo chico Y aparte ¿Vos gritaste el gol de Anubio También ayer? Con muchas dificultades Bueno A ver Estábamos todos acá En un ambiente Coloquial Jovial Ambiente de fútbol Estaba el pillo Por suerte no ganó Liverpool Porque le iban a dar 300 mil dólares Y Palma iba a tener que abrir Otra cuenta bancaria Para seguir guardando la plata ¿No? Ya es más Si ganaba hoy Liverpool No le aceptaban A Palma Más plata en el banco Tenía que abrir En otro banco No puede depositar más dinero acá Usted ya depositó Todo el dinero que se podía depositar Póngalo en otro banco Porque no podemos seguir Bancando el dinero Compró un blindado Palma Compró un blindado Para llevar la plata Si hoy ganaba Liverpool Le daban 330 mil dólares Y iba a seguir Palma Metiendo dinero No sé cuánto Iba con este banco Con este otro banco Con este otro banco Bueno, lo que quiero mencionar Es lo siguiente A ver Acá hay una derrota De Peñarol Evidentemente hay todo un contexto Porque Aguirre No puede ser propietario Del contexto que tiene Peñarol En los últimos años Ya que la última vez Que Peñarol ganó La última vez Que Peñarol Pasó de fase Y siguió avanzando En Copa Libertaria de América Lo hizo en el 2011 Cuando Aguirre Era el técnico Cuando Aguirre Era el técnico Entonces digo No puede hacerse cargo Y no es que estoy defendiendo Aguirre Con el cual discrepo Hoy Yo no hubiese puesto A Gastón Ramírez Desde el comienzo del partido No lo hubiese puesto Y hubiese dejado a Darias Jugando por la derecha Sequeira no tiene sustituto Entró en Abuela Costa Y jugó muy bien En Abuela Costa Muy bien jugó En Abuela Costa Yo lo vi Pero por lo menos Lo vi encarando Pero por lo menos Lo vi encarando Eso fue El tema cual es La materia es impenetrable Lo quería atravesar Por la falta de fútbol Que tiene Eso es lo que hace él Es un jugador De montonera De campito Que a veces le sale Muy bien Y a veces no No, no, no Es un jugador Por eso no juega titular Por eso alguien No lo pone Tiene en care Eso está interesante Pero se queda demasiado Con la pelota Hoy se queda demasiado Con la pelota Y se la sacaron Tres o cuatro veces Pasa eso Ahora, una cosa Por ejemplo De Amores Muy correcto En el partido Muy correcto Incluso sale en una Y se termina Quedando con la pelota Ahora En esta pelota En esta pelota Donde vos sabés Que Rosario Central Te juega A la pelota parada Porque tiene dos centrales Que van muy bien Por arriba ¿Y Aguirre lo sabía eso? Bueno, pero es lo que te quiero decir Está bien Pero Aguirre lo sabía Pero el arquero también Tiene que salir Julio, Julio Julio Peñarol estuvo Peñarol mal conformado No, no Si vos querés altura Porque te gana Te pueden ganar por alto Con los dos agueros centrales Que ya lo demostraron Vos tenés a Coelho para poner La mayoría de Peña No lo quiere Y si no tenés a Giannulli Para poner ¿Para qué pones a Giannulli Faltando diez minutos Para ir al área rival Cuando en definitiva Lo pones de arranque Y lo tenés en tu área Con el metro 96 Y lo tenés en la jugada De pelota quieta Jugando justamente En el área rival Entonces, pará Ya termino Mal confesionado ahí Después estoy de acuerdo con vos Gastón Ramírez para el segundo tiempo Darias Con este Damián García Era lo mejor que mostró Peñarol En los últimos tiempos Lo saca a Darias Lo pone contra la izquierda Porque no estaba a Sequeira Para buscarle el lugar a quién A Gastón Ramírez Entonces, tuvo mal conformado el equipo Lo conformó mal del arranque Y después no lo pudo acomodar Faltando diez Tiró a todo lo que tenía adelante Y no pasó nada Dos por tres Estoy en desacuerdo con Edgardo Pero hoy Edgardo dijo algo en la radio Que estuvo interesante Que lo vi en el partido El tema de Leonardo Fernández Fernández lo pusieron Casi en el borde del área En el primer tiempo Y no tocó una pelota Cuando salió Gastón Ramírez Él se retrasó en la cancha Y ahí empezó No fue maravilloso lo que hizo Terminó siendo un fiasco Que lo vimos todos Pero de todas maneras Ahí empezó a organizar Un poco más el fútbol Porque la pelota pasaba Por Gastón Ramírez Alberto Si está Gastón Ramírez La primera pelota No va para Leo Fernández Va para Gastón Ramírez Gastón Ramírez En determinado momento Eludió a algunos jugadores Pero quiso hacer algo Un poco más De lo que él está en condiciones De hacer en este momento Correcto Digo a ver Fue un partido que en el segundo tiempo Para mí Peñarol mereció empatarlo Te lo digo sinceramente Totalmente de acuerdo A ver Mereció empatarlo Porque el primer tiempo Es un partido parejo Primer tiempo Hay un remate Del pelilargo Que se me escapa el nombre ahora De central Tremendo balinazo Que es lo único Que hizo en todo el partido Que la pelota pasó zumbando El ángulo superior izquierdo Contrarresta Peñarol Con un córner Golpe de cabeza De Gastón Ramírez Y la pelota se va zumbando El palo izquierdo Y se fue muy bueno Correcto Bueno Y después Hay otra jugada Del colombiano Que no hizo prácticamente nada Que se nota claramente Que viene muy mal Puro amague Puro fiat A tres dedos Dentro del área Quiso jugar Quiso patear una pelota A tres dedos De zurda Y la pelota se fue afuera Livianita Sobre el palo izquierdo Eso fue lo que produjo El equipo locatario Y lo que produjo Peñarol Y sobre el final Del primer tiempo Le terminan metiendo Un gol Donde entran En Manón Facundo Mayo Y Quintana Un minuto 47 Quintana 36 años Tiene Quintana Porque si es cierto Julio Los dos equipos Que jugaron Frente a Nacional Y Peñarol Viste la diferencia No, Nacional Jugó frente a un mal equipo Y lo pasó por arriba Y Peñarol Jugó frente a un mal equipo Y defleccionó Pudo haber empatado Pero Peñarol El segundo tiempo Lo encerró en el área Y no tuvo capacidad De goleo Dame, perdóname Daniel Dame las formaciones De Peñarol y Rosario Central Un minuto Así repasamos algo Disculpame No, decía que en el segundo tiempo Peñarol lo metió dentro del área Lo que no tuvo capacidad De definición Ahí está Pero lo dominó totalmente Bueno, mirá Ariel Cervera Que fue el sustituto De Abel Hernández La verdad que fue Impresentable Un punto en 10 Chiquitito No es rápido No sé Para jugar de 9 Por algo Abel Que ha pasado lesionado Es titular indiscutido No tiene físico Para jugar de 9 No es veloz Porque si me dijera Es una bala Entonces interpretaría Ese pibe no es 9 Campás La verdad Sinceramente el colombiano Un fiasco Un fiasco Lagunero Hizo una jugada En el segundo tiempo Donde tocó dos veces La pelota Y después un remate A tres dedos El primer tiempo Pero a ver La soplabas a la pelota Y ya estaba Cuando se juntó Malcorra Con él Lo complicaron Malcorra es el que sacó El remate A los 25 minutos Del primer tiempo 25 minutos Iban del primer tiempo Cuando Malcorra saca Tremendo zapatazo Viniendo por la izquierda Casi pisando el área mayor Y la pelota pasa Zumbando El ángulo superior izquierdo El arquero no llegaba Ni loco O'Connor Bien controlado Es buen jugador Bien controlado Este Jonathan Gómez Que le sacaron amarilla La verdad que metió pata En la mitad de la cancha Brutalmente Típico volante central Del fútbol uruguayo De antes Y los dos zagueros Fueron los mejores Bueno este y los dos zagueros Quintana el mejor por el trozo El arquero no sabemos Cómo ataja No sabemos cómo ataja Quintana salvó Dos goles Dos goles Porque aparte Tiene una actitud Quintana Cuando le mete La buena pelota que le mete Leo Fernández A Maxi Silvera Que este sí que no te defrauda nunca La verdad este tipo Corre, mete Lucha Alberto Yo te entiendo No debió salir Pero la verdad Sinceramente Y hoy extrañó A Sequeira Totalmente Porque él muchas veces No hace goles Pero gesta cosas Para Sequeira Y Sequeira Las capitaliza Pero lo que labura este tipo Hoy define muy bien Porque le manda la pelota Leo Fernández La baja con un pie Y la levanta con el otro Por arriba Mete el globo El globo normalmente Como todo globo Nos lleva velocidad Y demora a bajar Quintana Sigue la trayectoria Porque Quintana había sido Desairado por Silvera En esa jugada Quintana sigue corriendo Y Quintana la termina sacando Impidiendo que se lleve el gol Esa jugada tiene un remate Que se tira hacia atrás Se aboyan los zagueros Viene la pelota así Patea al borde del área Y pasa esto en el horizontal Fue la jugada anterior de Silvera Las dos situaciones que tuvo En el segundo tiempo Y Cabrera Únicamente un remate Muy cerca del horizontal Cerquita Fue todo lo que hizo En el partido Todo lo que hizo En el partido Entonces digo A ver Hoy Daria por ejemplo Cayó en el desorden En el desorden En el desorden eventual De Daria Contra los padres Contra la raya Por eso el tío Estuvo mal conformado el equipo Era Damián García Con Daria Y Gastón Ramírez Para el segundo tiempo Y Leo Fernández Suelto el primer tiempo Y después si entraba Gastón De repente que saliera Leo Fernández Pero yo puedo interpretar De repente que Leo Fernández Porque hay una cosa Que está pasando Hoy en día Todo el mundo mira videos Y todo el mundo ve Absolutamente todo lo que pasa En todas partes Hoy ya no es el fútbol De que te vas a enfrentar De que te vas a enfrentar Con un equipo Y no tenés claro Que el lateral por la derecha Sube Que hay un puntero izquierdo Que cabecea notablemente Que hay un puntero derecho Que va hasta el fondo Y mete centro O sea Hoy ya no hay Si hay un técnico responsable Y un tipo bicho Como es ruso Que lamentablemente Lo vi muy deteriorado Muy deteriorado A mí lamentablemente Lo vi Está atravesando La verdad Por una enfermedad Que ha destruido La vida en el mundo De millones de personas Ojalá salga adelante Ojalá que salga adelante Pero hoy lo vi Lo vi realmente Bueno Digo A ver Estaba charlando Que se me fui En todos lados Ven los partidos En todos lados Ven los partidos Entonces Leo Fernández Ya también te lo entran a ver Te lo entran a ver Aquí en el campeonato local Ya hace dos partidos En el campeonato local Que no juega bien Que no toca la pelota Dos partidos hace Que no juega bien Pero ¿sabes lo que me sorprendió hoy? El tiro al arco Exactamente Porque que de repente No combine Que de repente Este bien marcado Que por ahí No pueda tocar Pero que le pegue a la pelota Como le pegó hoy Leo Fernández Que es un tipo Que le pega notablemente Y la saque prácticamente Del estadio Eso es lo que no puedo entender Al menos Que mantenga El equilibrio Para la concentración Para pegar el arco Se terminó buscando Se terminó peleando Se va arriba de uno Le mete un cabezazo Y la roja Se salvó la tarjeta El juez está En los minutos finales Ha sido históricamente Un gran juez Pero fue a sacar el partido Vuelva a rodar Vuelva a rodar Fue a sacar el partido Era roja Bueno pero este tema Este tema Leo Fernández Curiosamente Coincide Su declive futbolístico Cuando tuvo el problema Con Cabrera En la cancha Donde tuvo actitudes Con Cabrera Que no las tenía que tener O sea que es No son propias De un jugador profesional Porque que te calientes En determinado momento Eso pasa En materia de fútbol Ahora Que te calientes Si siga Si siga Si siga Si siga Si siga Y la corte Cabrera Porque si Cabrera No lo hubiese cortado No se lo que pasaba Desde ese momento Leo Fernández Desapareció Desapareció Digo la verdad Sinceramente Gastón Ramírez Está protestón También Gastón Ramírez A veces Y Alberto La impotencia Del tipo que fue A veces quiere hacer Una de más No le da al físico Y también está protestón Porque hoy Hoy estaba Como lo dijimos Y hemos coincidido En ese aspecto Gastón Ramírez Estaba para jugar En el segundo tiempo Exacto Claro que Gastón Ramírez Y Fernando Son jugadores Que se superponen No pueden jugar juntos Y claro Y aparte Sabes lo que pasa Que Gastón Ramírez De alguna manera Es un llamador Para los jugadores De Peñarol Para que le den la primera pelota Y para algo Lo coloca delante Damián García Para recepcionar La primera pelota Y que él la salgue jugando Entonces la pelota No va para Leonardo Fernández La primera pelota Estando Gastón Ramírez Porque Gastón es el líder De este Peñarol Por supuesto No tenga la más Bien y la duda Y además líder Porque Es líder Él va a buscar la pelota Todos giran en torno a él Dice que protesta Le encara a los jueces Él lidera Y ha jugado Algunos momentos bien Pero bueno Hoy no estaba En descondición Hacía tiempo que venía sin jugar Este 18 de febrero Por eso Por eso Claro ese es el tema A ver Peñarol Frente equipos argentinos Y nos vamos con Nacional Y Libertad La gran victoria de Nacional Ante Libertad Por 2 goles contra 0 Un partido que debió terminar 4 a 0 Si terminaba 4 a 0 Si terminaba 4 a 0 De repente podíamos decir El partido pudo haber terminado 6 a 0 Bueno Peñarol en Copa Libertadores de América Contra argentinos 74 partidos Con 22 victorias 15 empates Y 37 derrotas Visitando Argentina 36 partidos De 36 partidos Ganó 6 A lo largo de la historia 5 empates Y 25 derrotas Contra quienes ha jugado Contraboca Independiente Racing Estudiantes Huracán River San Lorenzo Godoy Cruz Rosario Central Atlético Tucumán Vélez Arfil Colón Y Arsenal Todos estos han sido Los rivales Que ha tenido Peñarol A lo largo de la historia De la Copa Libertadores de América Entonces viene ¿Sabes lo que pasa? Hay todo un contexto Peñarol pierde el partido hoy Lo pierde Cuando era un partido Por lo menos para empatarlo Por lo menos para empatarlo Y ya está Perfecto Empatando el partido de hoy Casi te garantizabas El segundo lugar El segundo lugar Bueno Pierde Es el único equipo uruguayo Que perdió Exacto Va en la octava derrota consecutiva A nivel de Copa Libertadores de América De visitantes Esto lo decía Mr. Chip Saqué el dato de Mr. Chip Por eso lo digo acá Y siete partidos seguidos Perdiendo a nivel internacional ¿No? Porque perdió los seis De fase de grupo De Copa Sudamericana El año pasado Claro Siete partidos consecutivos Con derrota Pero aparte Vos imaginate Lo que va a ser el partido Acá en Corrosario Central Bueno Es el último partido Hay que ver Si ese partido Le permite a Peñarol Llegar con la posibilidad De poder definir Porque eso va a ser tremendo Va a ser tremendo Yo te lo digo una cosa Si acá se preocupan Por un operativo de seguridad Es ese partido Bueno No sé La confederación te obliga A dar por lo menos Dos mil atrás Y no sé que va a pasar A partir de todo esto Bueno Yo te quiero decir Porque hay una cosa También este Rubio estuvo en la cancha En un momento determinado Fue a sacar al jugador Que Peñarol se viniera No debió haber entrado De repente No, pero estuvo bien Porque en ese momento Estaban A ver Maxi Olivera Se quería ir contra los hinchas De Rosario a pelear O sea Julio estuvo bien Allí en entrar Y sacarlos Maxi quería sacar al jugador Una locura O sea Pero vos viste lo que es el cascote No Una cosa Una piedra Sí La sanción que le van a meter A Rosario Central Pero escuchá Vos viste La gente que la tenés a dos metros No hay alambrado No hay nada Tente en cuenta La principal Hasta peor que eso Julio Es cuando le tiraron las vallas Desde arriba de la tribuna Podrían haber matado Tres vallados así para abajo Lo de la valla fue criminal Pero vos sabés lo que es Podrían haber matado a Añez Pero digo Como en cualquier estadio del mundo Vos no podés agarrar y meter La hinchada visitante En la bandeja de abajo Peñarol debió haber hecho algo El presidente que dice Que acá arma un escándalo bárbaro Para proteger a los hinchas de Peñarol Debió protegerlos Acá No se puede jugar Sí, pero Dormió Dormió Pero ahí la confederación Ahí la confederación Perdóname Esos partidos organizados Por la confederación Sudamericana de Fútbol Mira la valla que le tiraron a la gente Mira lo que es eso Le tiraron a la cabeza a alguien Pero no mataron a una persona De casualidad Y la confederación manda Cinco, diez personas Días antes de los partidos Hacer la recorrida A los estadios Pero los argentinos Hacen lo que quieren Estudiante ¿Te acordás Como metió a los hinchas de Nacional En un rincón Contra la barra Que se sabía que iba a pasar Y le iban a hacer una empajada De acuerdo Perfectamente Y acá vino Vélez Arfil Vélez Arfil Te estoy hablando Vélez Arfil Y tiraban los televisores De los palcos Del Estadio Centenario Para abajo Los televisores de los palcos Vino Newell Con Nacional Acordate lo que pasó Un copamiento Eso que hicieron Un copamiento Un copamiento Licenciaramente La confederación Lo que debiera hacer acá Si trabaja con inteligencia Entre las sanciones Que le tiene que dar Que va a haber sanciones Para Central Y yo pienso Que a lo mejor A Peñarol Por la actitud del presidente Pero a Central Entre ellos Tiene que decir Que no pueda ir al exterior La hinchada Es muy factible Como le pasó a Nacional Es muy factible Que no podía ir Al Gran Buenos Aires A la provincia de Buenos Aires A la provincia de Buenos Aires Yo creo que la Colmebol Debiera hacerlo Porque si no Algo va a pasar ¿Está propiciando algo? Ese partido Peñarol Con Central Aquí en Montevideo Después de lo que pasó Esta noche Puede llegar a pasar Cualquier cosa O sea Yo creo que esa puede ser Una alternativa La salida de sanción Que puede meterla con él Justamente entre otras Es esa Impedir que los hinchas Central puedan venir Ahí estaría reparando Algo de este desastre Que hizo acá Del desastre de colocar A la hinchada Mirá la cantidad de sangre Que le sale Y estamos hablando De que ganó Central Sí Sí De que perdió Central Que tampoco se justificaba Está claro Bueno Nacional vamos ante libertad Entonces que Hoy hacía un buen análisis Leo Ramos Sobre el tema De libertad No le quita méritos Esto a Nacional Que Nacional hizo Un muy buen partido El gran partido Que uno estaba esperando De Mauricio Pereira El mejor partido Sin duda Sin duda Por destrozo Y aparte Curiosamente Nacional hace un gran partido Con un partido flaco De Carneiro Que ya viene varios partidos Con un partido flaco De Ventancur Que termina haciendo el gol Correcto Con un partido muy flaco De Alexis Castro Inexistente prácticamente Y sin embargo Nacional termina jugando Su mejor partido Para mí fue De lo que yo vi Castro Que fue poca cosa Fue lo mejorcito de Castro De lo que yo vi Cumplió No tuvo mucha exigencia Pero para un poquito Este equipo Que hoy lo decía Leo Ramos Libertad Dice En Paraguay Normalmente Perea el título Pero juega con mucha gente Veterana Entre ellos Roque Santa Cruz 42 años Juega con mucha gente Veterana Entonces ¿Qué pasa? Es un equipo Que no tiene transiciones rápidas No es veloz Fue lento Anunciado Lento Anunciado En determinado momento Hubo 10 minutos 10, 12 minutos En el primer tiempo Donde comenzaron a tocar La pelota La tocaban La tocaban Y se la quitaron A Nacional Y en ese momento Parecía que Libertad Tenía el control estratégico Del partido Fijate vos Que la primera chance De Nacional Se provoca a los 3 minutos Una gran jugada Por la derecha Termina con un remate De Ventancur Por encima del horizontal La derecha Demora Y la tira por arriba Correcto Esa es la primera jugada Que se provoca A los 3 minutos A los 3 minutos De segundo tiempo También hay otra Pero después De los 3 minutos La segunda jugada De peligro De Nacional Es a los 20 minutos En ese lapso Ahí De los 7 minutos A los 20 minutos Hay un control De un equipo Insisto Que esto no le quita Méritos en absoluto Porque lo que jugó Galeano Que me alegro mucho Por él Porque la gente De Cerro Porteño Se rió mucho A ver Cuando lo trajeron A Nacional Le decían de todo A través de las redes sociales El muchacho Supo sufrir En Nacional También Porque acá ha sido titular Después ha estado mirando El partido En la tribuna Nadie entendió Por qué la última vez Lo sacaron Después del partido En la altura Exacto Totalmente de acuerdo Ahora no sale mal El equipo titulado Bueno Galeano Realmente Lozano Muy bien Julio Porque además Galeano Perdóname Por momento ¿Sabes lo que hacía? Hacía la vez el lateral Y eso le permitió a Lozano Por momento Estar por delante de Galeano Por eso Lozano Hace primer gol Y llevó un montón De veces Casi hace un segundo gol Hace un segundo gol Galeano que le falta La definición Tuvo dos o tres Pero si no juega Real Madrid Pero si no estaría jugando acá Ese equipo paraguayo Le falta un poco de respeto A la tradición de Paraguay ¿Por qué? Porque Paraguay Anunciado Lento Cancino Pero además de eso Además de eso Siempre defensivamente Los paraguayos fueron buenos Sacaban de cabeza Jugaban en bloque Tenían personal Bueno pero que esto sacan de cabeza Sí Porque esto A ver Los dos centrales Pero no El baile que le dieron a Espinosa Es tremendo Como el técnico galeano Estoy hablando no galeano El jugador nacional El técnico galeano Ariel Galeano De libertad Como el técnico galeano Se pone así Todo el partido Mirando todo el partido Que le dieron Tremendo baile A Espinosa ¿Por qué? Por una cuestión elemental Porque los dos centrales Cardoso Y Viera Echaban cola Y reculaban Este es un equipo Que quiere que le tiren centro ¿Por qué? Porque normalmente Los dos centrales Sacan muchísimo por arriba ¿Qué es lo que hizo Nacional? Muy inteligentemente Jugó por abajo No jugó por arriba Jugó por abajo Entonces Estos echaban cola Y Matías Espinosa Quedaba acá Y estos quedaban acá Entonces aquí No había absolutamente nadie Para ayudarlo A Espinosa Desde el primer minuto Era el 2-1 Era Lozano Galeano Y si no se metía Mauricio Pereira Y vos el pobre Espinosa No tenía uno Que no llorara la marca No, nadie 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 Absolutamente nadie Y lo de Lozano Es el segundo gol que mete Acordate que había metido otro Apareciendo en el puesto del 9 Contra Olves Reyes Exactamente Acá no te veo Bueno, ahí está Cuando aparece en el puesto del 9 Mete tremendo zapatazo Sobre el palo izquierdo Bueno, Lozano Está pasando algo Que hoy lo decía Alberto Interesantemente Vos sabés que para mí Va camino a eso mismo Está transformándose En un Pacha Espino Está transformándose En un Pacha Espino Porque es un jugador Que va y viene Va y viene Ordoña Mirá Ordoña Mirá lo que es Ordoña Ordoña lo destruyó A Espino Lo destruyó Lo desbastó Pero hay que decir la verdad Tiene sacrificio Corre, va Insiste A veces lo pasan Se levantan Sigue marcando Va arriba Pero hasta corre parecido Al Pacha Espino Sí, sí Porque es sacrificado Son del físico parecido Corre parecido Pero digo A ver El Pacha Espino Si vos te reías Terminó yendo A el Cádiz Terminó siendo Capitán del Cádiz Terminó ganándole con el Cádiz A el Barcelona Y a tu equipo El Real Madrid Jugando de visitante ¿Correcto? Te dejo que digas todo eso Porque la gente Tiene buena memoria Es como vos matás a Báez Cada partido Pero perdón Pero yo me equivoco O lo que estoy diciendo Del Pacha Espino A ver No ha sido Vamos a ser sincero No ha sido un jugador De primerísimo nivel Pero escuchame ¿Sabes cuántos jugadores uruguayos Hubieran querido hacer La carrera de Espino? Pero yo no ¿Sabes cuántos? Porque hay que decir la verdad De comienzo me parece Que Espino no tenía Grandes condiciones El tipo la fue puliendo Fue teniendo constancia Dedicación Y capacidad profesional Tiene igual que Lozano Tiene una entrega monumental Y unas ganas Acá se está gestando Acá se está gestando Una sociedad Entre Lozano Y Galeano Similar a la que en su momento Se dio del Pacha Espino Con Depena Y de Viña con el Choricastro Y de Viña con el Choricastro Bueno, ¿por qué? Se está gestando Una sociedad Porque eso es lo que se llama Aparte de lo táctico Los dos hombres jugadas Lo que yo insisto Que por la izquierda nacional Que tiene gente para hacerlo Debiera hacer lo mismo El tema es que aquí En esa casa Porque no podés jugar Con el doble nueve Tienes que jugar con uno O sacar a uno A la mitad de la cancha No, no, no No puede jugar Ventancur por izquierda No, no, no Olvidate Ventancur por izquierda No puede jugar Si quieres jugar Con doble nueve Eso es lo que yo digo No digo que yo jugaría Si quieres jugar con doble nueve Porque tiene cuatro nueve Si los tiene que poner Tiene que poner cuatro volantes El tema es que A Pereira Ahí lo tenés que bajar A doble cinco No, pero no pasa nada Porque vos tenés dos volantes más Que son Galeano Y el Picotón González O como dice Julio Baez Si ponen a Anthony Y entonces ahí queda Con cuatro volantes Por más que Pereira Juega un poco más libre Tenés tres volantes Bueno La verdad Lo tengo que cortar Hoy es para seguir Dos horas Dos horas Agradecerle Julio a la gente Más de mil setecientas personas En la vuelta Tremendo La verdad que Agradecerles a todo el mundo Ni que hablar Yo creo que si Nacional Jugó con una saga suplente Porque jugó Romero Y jugó Mateo Anthony Cuando normalmente Izquierdo Y Polenta son los titulares Yo me pregunto ¿Qué va a pasar ahora En el partido con River? ¿Qué va a pasar en el partido Con River? ¿Qué va a jugar con línea de tres? Con Romero, Anthony Y Polenta Posiblemente Es muy fantástico No le fue bien a la General Muy bien Bueno Macromercado Ustedes saben que El macro No corre esta historia De Caribe con K Eso puede pasar en muchos lugares Pero nunca El macromercado Porque macro Es el único supermercado Que hay En todo el mundo Que cuanto más compras Menos pagás Cuanto más cosas te llevas Bueno Menos terminás pagando Vienen los argentinos Vienen los extranjeros Y dicen ¿Cómo es esta historia? Digo Cuando me llevo tres carros Pago menos Que si me llevo dos artículos Bueno Efectivamente Esa es la particularidad Que tiene Macromercado Por eso Macro Es negocio Bueno ¿Qué pasó con Pío Nono? Hoy no Hoy no Hoy no Dice que está resfriado Y se está delicadito El amigo Salvador Dice no Nos dejó sin la cena Hoy Pero perdón Pero esto no puede ser A ver ¿Qué es Pío Nono? Pío Nono es calidad Pío Nono es A ver Es artesanía Porque muchas de las pastas Se hacen por unidad Por ejemplo Pío Nono es Rebeldía Trabajo Esfuerzo Sacrificio Confianza Todo ese tipo de confianza Todo ese tipo de cosas Pío Nono ¿Qué pasa con Salvador? Que salió hecho una mantequita Es cierto Es una manteca Muy fuerte Pero por favor Salvador es la manteca Que le ponen a la pasta Me escribió y dice El cambio de temperatura Alberto Bueno Pasta Pío Nono Desde 1970 La misma calidad Pasta fresca Sin conservantes Directo a tu mesa Sin conservantes Es un aspecto Muy pero muy importante Ravioles sorrentinos Capiletes Gnocchi Salsas Y mucho pero mucho más Maldonado 1152 Esquina Gutiérrez Ruiz Teléfono 2908 5212 Whatsapp 094 4203 75 Fábrica de pastas Pío Nono Porque las pastas frescas Se compran En la fábrica de pastas Pausa Venimos en un instante Aquí comienza El Espacio Publicitario En Uruguay Desde siempre Está Caribe con K Salís a comer Está Caribe con K Te vas para afuera Está Caribe con K Te das un gustito Está Caribe con K Vas a ver una peli Está Caribe con K Vas a Macromercado Y Ah, pero acá sí es negocio Chocolate por la noticia Vas a Macromercado En Uruguay desde siempre decimos que todo Está Caribe con K Menos en Macromercado Que siempre es negocio Siempre es negocio Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción No lo transformes en un problema A la hora de adquirir tu auto nuevo usado Echenique Automóviles te ofrece el respaldo Y la garantía Que siempre buscaste Dos locales con servicio mecánico Para tu mejor atención Los autos usados Tienen garantía Mercedes 1422 Esquina Germán Barbato Y Jacksonville En Zona América Echenique Automóviles Concesionario oficial Kia Único en Uruguay Con dos talleres Y recordá Que los autos usados Tienen garantía Echenique Automóviles Tu auto Nuestra pasión Fábrica de pastas Pío Nono Desde 1970 La misma calidad Pasta fresca Sin conservantes Directo a tu mesa Ravioles Sorrentinos Capeletis Gnocchi Salsas Y mucho más En Maldonado 1152 Esquina Gutiérrez Ruiz Teléfono 2908 5212 O Whatsapp Al 094 420 375 Fábrica de pastas Pío Nono Porque las pastas frescas Se compran En las fábricas de pastas Dormire Expertos en descanso Cuenta con la línea Más completa De colchones y somiers Liquidación anual Del 70% Y 10% Adicional Con Scotia Bank Mira los modelos En dormire.com.ui O venía local En Avenida Italia Y Ricaldoni A pasitos Del Estadio Centenario Para tu evento O donde haya movimiento Ahí estamos Trimax Eventos Solución Total Organización y producción Para todo tipo de eventos Sonido Iluminación Streaming Pantallas LED A medida Trimax Eventos Solución Total Trimax Media 098 814 927 Somos los mejores Asesoramiento técnico Elegís el color Y te lo hacemos En el momento Aceptamos Todas las tarjetas Estamos en San Rosas 4757 Envíos al 2-515-0315 Celular 094-568-403 Pintematch Una vez Soñamos con Proteger y cuidar Empresas Instituciones Hogares Y lo más sagrado La familia Hoy Con el pasar De los años Estamos cuidando Y protegiendo A los uruguayos En todo el país También Teníamos un sueño Cuidar Y proteger Algo tan sagrado Y de todos Tranquilos Muchachos Aquí También estamos Grupo Gama Seguridad Oficial De la Selección Uruguaya De Fútbol Aquí finaliza El Espacio Publicitario Despertar a la mañana Con un solo palpitar Los látigos se aceleran Pablo querido Un abrazo grande A la gente de Maramía A ver No es que Ya dejamos de lado El jingle De nuestro buen amigo Rubén Boayer En absoluto Simplemente mezclamos Un poquito de rock Que también Hay un sector De nuestra teleaudiencia Que le gusta el rock Con la gente de Maramía Que nos hizo este jingle Con Pablo Que le agradezco mucho La gentileza Y con Rubén Boayer Que también En algún momento Los vamos a mezclar Como corresponde Y que mucho valoramos Bueno aquí tenemos La mejor copa del mundo La mejor copa del mundo Ahora para mí El beso Pillo Hoy que empató Usted que no toma Fuera de su casa No toma Me está vaciando La botella No está terminando Pillo Te lo juro Que te voy a hacer Una trampa Para el próximo programa No, no Ya te lo digo No, no Ojo Ya te lo digo Tomo Perdón Ríos Tomo grapamiel Porque me gusta Brillante Muy bien Notable Y pensar Que me habían dicho Y pensar Que me habían dicho Bueno señores Mientras ven al Pillo De gustar una buena grapamiel Vesubio Un abrazo grande A mi amigo Gustavo Rodríguez Que gran bolso Debe estar seguramente Mirando el programa En este momento Y si no lo va a mirar mañana Pero es factible Que lo esté mirando ahora Marlain repara Los nuevos televisores LED Así como también Los viejos televisores Equipos de audio Radios de colección Grabadores Pasadiscos Todo lo que ustedes quieran Retro Marlain lo repara ¿Por qué? Porque somos pioneros Aquí no hay otro Que Marlain Si quieren recuperar algo Créanme Marlain tiene décadas Haciendo este trabajo Teléfonos 2.210 50 Y 2.256 15 Bueno Si vos querés comprar un auto Sabés perfectamente A dónde ir A Cherique Automóviles ¿Por qué? Porque Cherique te ofrece El respaldo Y la garantía Que no te ofrece Absolutamente nadie ¿Por qué? Porque todos los autos usados Salen con la garantía respectiva Porque aparte es representante oficial Kia Único en Uruguay Con dos talleres Las camionetas Kia Son espectaculares Andá a Cherique Automóviles Mercedes 1422 Esquinas Germán Barbato O Jacksonville Si querés un auto usado Te lo vas a llevar Con la garantía pertinente Si querés esta Mirá lo que es esto Un manjar Como dice Alberto Pérez Un manjar Un manjar Bueno Si querés las Kia Andá a buscar las A Cherique Automóviles Que aparte La vas a pagar Como vos querés Como a vos te quede bien Y vas a salir loco de la vida Haceme caso que es así Bueno Llegó City Deco A tu cumpleaños A tu casamiento A lo que vos quieras Vos querés decorar Un lugar Tenemos más de 200 temáticas Pero si vos querés Alguna temática en particular Te la hacen exclusivamente Para vos Y eso te lo hace Gente responsable Con imaginación Con buen gusto Con profesionalismo Con seriedad Con honestidad Y vas a disfrutar De una noche Realmente placentera No vas a tener Un inconveniente Ni te vas a encontrar Con alguna sorpresa negativa Como muchos se encuentran Lamentablemente Buscanos en Instagram Arroba City Deco Y ahí vas a ver Todo lo que son capaces De hacer Teléfono Whatsapp 092 96 52 17 Bueno Rápidamente Nos metemos en la vida De la clasificación De Nacional Clasificación de la Colmebol Al Mundial de Clubes Donde ahí aparece La expectativa de Nacional Que se ha visto Acrescentada esta noche Con el empate De Liverpool Frente a Independiente del Valle Ahora vamos a explicar Aquí tenemos el tema Mundial de Clubes 2025 Cupos restantes 3 Fluminense, Flamengo Y Palmeiras están ¿Correcto? Sí, exacto Bueno Campeón de la Copa Libertadores de América 2024 Los dos mejores Ubicados del ranking Que no sean campeones Por eso Si el campeón De la Libertadores 2024 Es Fluminense Flamengo Palmeiras Va a haber 3 puestos Del ranking Exacto Correcto Opciones de Nacional Primero ser campeón Segundo Terminar primero O segundo En el ranking Eso es imposible Prácticamente Tercero superar a Olimpia Y que el campeón sea Palmeiras Flamengo Fluminense O cualquier equipo argentino Exacto Porque pueden ir dos por país Y si hay otro argentino Que es campeón Va River o Boca Y el otro queda afuera Bueno Acá tenemos entonces Boca Junior 71 River 70 River lo va a superar a Boca Si lo va a superar Correcto Olimpia 57 Y no juega No juega la Copa Libertadores de América Nacional si pasa de ronda Son 3 puntos solamente por pasar Exacto Correcto O sea que Nacional Tiene muchas chances De pasar a Olimpia Independiente El Valle quedó a 4 ahora Estaba 2 Quedó a 4 De Nacional Y quedó a 5 El Barcelona de Guayaquil Que empató Y quedó a 6 Cerro Porteño Que perdió En la hora Frente a Colo Colo O sea que las posibilidades de Nacional Son muy serias A ver Acá Nacional Ya computamos Los 3 puntos que logró Correcto Exacto Si pasa De grupo Son 3 más Si gana los 2 partidos Frente al equipo venezolano Ahí son 6 más Son 6 más Ahí ya tiene 9 Ahí ya tiene 9 Le faltan 3 3 que lo tiene que lograr En los 2 partidos con River En el partido que queda con Libertad Y en los partidos de octavo de final Ahí llega 12 Y ahí ya lo pasa Olimpia Ahí lo pasa Olimpia Si llega 12 Siempre y cuando Independiente del Valle No haga una enorme puntuación Y lo pase a Nacional Exactamente Que hoy Metió Por lo menos Un paso hacia atrás Independiente del Valle Exacto Bueno esa es la realidad Vamos Vamos a ver ahora Que opina la gente Del debut De los equipos uruguayos En las copas internacionales Para que Para que en el final También tengamos Esa interacción Que generamos normalmente Con todos ustedes ¿Cómo viste el debut De los equipos uruguayos En fase de grupos De Libertadores En Sudamericana? Bueno 42% Regular 40% Malo 18% Ahí está dividido Malo Hablan de Peñarol Porque en realidad Para mí Bueno tendría que ser El 80% Totalmente acuerdos ¿A cómo veríamos? Danubio ganó afuera Racing en Patacá Con Corinthians Liverpool en Patacá Con Independiente del Valle Nacional ganó libertad El que perdió Pizarro fue Peñarol El 5% Perdió solamente 1% Es bueno el arranque De los uruguayos Es muy bueno No bueno Bueno ¿Qué pasa con Nacional El fin de semana? ¿Va a equipo de alternativa? Y va a ir con equipo de alternativa Y va a abordar los titulares Para jugar con River No sé Yo creo que va a ponerlo Más que pueda A Nacional Tiene que darle prioridad A la Copa Al torneo local No sé El que viene ahora Es un partido chido Porque es al revés O sea Libertad No voy a descubrir Absolutamente nada Lo que es River River juega Con una gran intensidad Durante 90 minutos Mete mucha intensidad Nacional seguramente Va a jugar muy replegado Y jugando al contragolpe Para lo cual Necesita un jugador Como Galeano Que hace largos recorridos Que es de los pocos jugadores Que hace un largo recorrido Nacional tiene que hacer Un partido Como el que hizo en el alto Pero con contragolpe Exactamente No quedarse solamente Atrás de la mitad de la cancha Lo que pasa es que Esa intensidad de River Es muy buena Pero aparte tiene jugadores de calidad O sea Hay jugadores que son De más calidad Que los de Nacional Es que River Es un aspirante De ganar a la Copa Julio El problema es como Arma Nacional En el medio campo El fondo Podrá armarlo de una manera El tema es el medio campo Para mi son tres los problemas Yo decía Que hace con Bentancur Como lo coloca Donde lo coloca En la izquierda Se siente incómodo Lo otro Quien acompaña a Sanabria En la mitad de la cancha Si bueno Pero no creo que juegue Con los 2-9 en Argentina No te entiendo eso Pero digo en general Digo más que en ese partido Ahí es factible Que pueda jugar Everett Quien acompaña a Sanabria Para marcar la mitad de la cancha Y quien ayuda Al amigo de Ordóñez Porque Baez Se siente muy solo Muchas veces No tiene la gran capacidad Para marcar Él sube bastante bien Yo no veo que lo baile nadie O pone O pone a O pone a Anthony De lateral por izquierda Y lo mete a Baez Cuatro con volante Y mete un 4-4-2 Exactamente Y mete un 4-4-2 O si no como dice Daniel Con González Con González Exactamente Yo creo que no es imposible Para Nacional Por lo menos Traerse un empate de argentinos O está bien Ustedes están poniendo A River como un cuco Pero no es el River de Gallardo Yo no lo estoy poniendo Como un cuco Yo creo que todo el mundo Cualquier persona sabe Pero no es imposible Para Nacional Es un muy buen equipo Pero no es imposible Para Nacional Nacional Saca la autoestima alta ahora Se tiene que enfocar en esto Y tiene que traerse algo De Argentina Por lo menos un empate Se trae Nacional de Argentina Hay partidos que se pueden dar Peñarol 2017 Y fue y le ganó Flamengo Allá Alberto Al Paido Natos Afectámelo Que los pronósticos deportivos La verdad que le he pegado Más que casi todo Me confirmó Gracias Pillo Se terminó ya Se terminó Esto se termina rápido La verdad sinceramente Cuando calienta el baile Nos tenemos que ir Tres minutitos más Tenemos Fernando González nos dice Tenemos tres minutitos más Para nosotros se sobe el polvo Es petróleo Tres minutos más Bueno la verdad Destacar lo de Nacional Sinceramente destacar Muy bueno Porque más allá de lo que sea Yo creo que hubo dos factores fundamentales En el partido con Libertad Uno que Libertad Es un equipo cancino Es cierto Es un equipo De un alto porcentaje de edad Es cierto Su forma de jugar No tiene transiciones rápidas Pero también Nacional lo minimizó Nacional lo fue a buscar Hay una cosa Yo creo que también Recova Está madurando como técnico Está empezando a hacer cosas correctas El equipo también se potenció Está bien Pero puso jugadores que tenían que poner Galeano y Lozano Tenían que jugar por la derecha Y bueno está Pero de repente a veces Se ha equivocado Y no ha armado bien el equipo Por ejemplo Yo creo que Yo no sé si Ventancur Era para jugar ayer de titular Porque el equipo Vamos a decir las cosas como son En el primer tiempo Quedó totalmente rengo Atacaba únicamente por la derecha Es que es asimétrico Le iba bárbaro Atacando por la derecha Es asimétrico Ventancur tuvo esa De los tres minutos Después un ratito tuvo otra El tema que no tiene pierna izquierda Entonces cuando lo tiraba Para la derecha Lo venían a cortar Pero cuando él agarraba La primera recepción Estaba solo para definir De izquierda Que no lo hizo Nacional tiene que buscar Un volante de contención Tiene que ver la forma De traer un volante de contención Porque si no Nacional Ahí va a fallar Cuando lleguen rivales Más fuertes todavía Cuando lleguen por ejemplo A ver Alberto Ahora eso es para después De mitad de año En este momento Está pensando Nacional Y clasificar octavo de final Está mejorando Oliva Los momentos que entra Está jugando mejor Que al principio Y bueno También es una cuestión De continuidad Hay que darle minutos Hay que darle minutos Veremos ahora A ver qué es lo que pasa Qué es lo que sucede Peñarol y las lesiones musculares Bueno Qué es lo que pasa con Peñarol Peñarol Y las lesiones musculares Porque cambió de sanidad Le echaba Parecía a los rienci Parecía que todo esto La culpa toda tenía a los rienci Los rienci La verdad Y ahora Va a tener una sociedad médica Y aguerre Se crea aguerre Y hay que verlo ¿Sabes lo que pasa? Yo muy humildemente No soy experto en la materia Pero al sentido común Nada más Yo siempre digo que a veces Determinadas cosas Vos podés opinar Desde el sentido común A los jugadores acá No vienen las condiciones Adecuadas físicamente Y Aguirre quiere jugar Con una enorme intensidad Por lo cual vos tenés que entrenar Pero bajó la cantidad de años El primer año Enormemente Bueno totalmente Ahí está Pero más allá De que vos tengas jugadores Más jóvenes Hay jugadores que vienen acá A ponerse a punto Otros que vienen a agarrar fútbol Otros que Entonces hay un desnivel Muy grande Yo no sé si lo notaron El partido En un momento del partido En la recta final Javier Mendes Empieza a agarrar Sí, sí, sí Lo vi tocarse Sí, lo vi tocarse Sí, sí, estoy de acuerdo Es que Peñarol Tiene un fixture complicado Y se le va a complicar Al torneo local Por eso yo digo Nacional a seis puntos Tiene grandes chances Nacional juega el fin de semana Con Cerro Largo En el Parque Central Y Peñarol juega Un Deportivo Maldonado Un Deportivo Maldonado En el Domingo Burguenio Miguel Bueno, nos vamos Ahora sí Gracias Muy triste La verdad Valentín Muy triste Que no se pudo dar Completo Gracias Flecher Gracias Un abrazo grande Un abrazo para Fernando González Aquí en Trimax Para Santi González Y tengo también un abrazo Porque tengo tres amigos Fernando González Uno de ellos Es de Peñarol Y tiene un hijo Que se llama Santi Que es gran mancha Gran mancha Le mando un abrazo Es que la verdad Que bueno muchachos Siempre hay revancha En materia de fútbol A dormir tranquilo Un saludo para todos Los muchachos aquí en Trimax Un abrazo para la gente De la parte técnica En Canal 5 Chao Que lo pasen bien Buen descanso Esta noche es complicada Para los hinchas de Peñarol Hasta mañana Si os quiero Dale Le mando un abrazo para los hinchas de Peñarol Están en el dial ¡Vos ganes o pierda y el sol! Esas voces que elegiste de otra forma de ascender Son un nexo de emociones entre la radio y tu ser Cuánto tiempo te ha pasado Desde la primera vez Son ya parte de